Para Bolaño, la tiene Cristian, está en el centro, quien llega, trabado, gol! Gol! Danza Brisa! Gol, mirada, fija en la pantalla de Telefica Deportes, porque cayó el gol, rompe a la contra el cuadro morado, el centro para Rieta, que llega, presionado, dobleteado, y termina en el fondo de la cabaña, balón, para el 2 por 1, arriba Zaprisa, Claudio Fabián Cicia, acá en Telefica Deportes. ¡Qué partido, Daniel! 2 a 1, contraataque, pobre Bundo, ahora sí, de Zaprisa, a la Liga Deportiva de la Polense, en que transporta la pelota con criterio, con mucha velocidad, es angulo, abre para un Bolaño, que mete un centro con futa, casi perfecto, el impacto del balón no es apropiado, pero sí, el cierre de los futbolistas de la Liga, también empujan el balón hacia el arco, 2 a 1, un partido trepidante, desde el primer minuto va de arco a arco, muy entretenido, muy... Gracias. 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 Gracias.